A través de los años, hay una leyenda, y esta leyenda cuenta que con los años de trayectoria, hay una experiencia pura, desigualable, musical, que los ojos han llegado, y tu cuerpo, tu mente, y tu corazón, y el cielo, el sol, y su visión perfecta, se hace presente, una vez más, una vez más, conquistando tu corazón, con sus éxitos, año tras año, y su talento, fuerza, y amor en la música. En el espacio, hoy te presentamos, el grupo, va a quedarse, el grupo del momento, supercosmos, 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 y te presentamos, a todos los niños, de ellos. En el cuyo, Marco Antonio Martínez, y las percusiones, Creponio García, y la batalla, con Jesuardo García, y la batalla,очка de sus ángeles, y la batalla, con Jesuardo García, y las percusiones, y su supercosmos, y la animación de la voz, en Juana García, ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!